En el corazón de la Ciudad de México yace una enorme estructura circular dedicada a Ejecat, el dios azteca del viento, y a menos de siete metros parte de lo que fue una antigua cancha del juego azteca de pelota. Ambos descubrimientos fueron presentados el miércoles por el Ministerio de Cultura Mexicano y se suman al impresionante acervo de vestigios descubiertos y a otros más que permanecen enterrados en el Complejo Arqueológico del Templo Mayor en pleno centro histórico de la capital. Ocupaba un lugar preponderante en la configuración de la ciudad prehispánica. En la zona de la cancha ritual también se descubrió un pequeño pozo ovalado que contenía 32 juegos de huesos. Se trata de 32 conjuntos de cervicales, de cuellos, que fueron seguramente sacrificados o decapitados en el juego de pelota. Aunque es imposible determinar si eran jugadores, se sabe que el sacrificio estaba directamente relacionado con el juego, probablemente a manera de ofrendas. Con hallazgos como el del Templo de Ejecatl se recupera parte de un pasado que nos enorgullece, de una historia que nos inspira hacia el futuro. El lugar será habilitado como sitio museo para sumarse a otros atractivos de la zona, como las ruinas del Templo Mayor a un costado de la Catedral Metropolitana. El Templo de Ejecatl se recupera parte de la Catedral Metropolitana. El Templo de Ejecatl se recupera parte de la Catedral Metropolitana.